En la cancha de la Planada del Cerro se disputará hoy la semifinal del torneo mayores de 40 años. Hoy se jugará la gran semifinal donde el torneo duró aproximadamente 4 meses. Hoy tenemos una semifinal muy buena que juega, a primera hora juega Firclas versus Las Américas y a segunda hora juega Chapecoense versus Droguería Reina. Los equipos de Las Américas y Sirclas disputarán la primera semifinal, seguido de ellos Droguería Reina enfrentando a Chapecoense. Estos cuatro equipos son uno de los mejores equipos del torneo, resalto el equipo Droguería Reina que está en la cuarta semifinal que juega el torneo, el equipo Firclas, un equipo nuevo, igual que Las Américas, primera vez que clasifica. Los dos finalistas disputarán el juego por el título del sábado primero de junio en esta misma cancha. Ese día tenemos a las 5, vamos a tirar un partido amistoso, vamos a la premiación y Sancocho para los equipos. Ese día tenemos a las 7 tenemos la gran final, tercero y cuarto, a las 8 tenemos la gran final. El torneo duró alrededor de 4 meses y en él participaron 10 equipos. El torneo excelente, gracias al equipo participante, muy bueno, ningún equipo fue regular, todo fue competitivo, invitamos a la gente para el próximo torneo mayores de 40 años. La premiación es cercana a los 2 millones 500 mil pesos.